Esto es donde él practica cada vez que viene de Riobamba Quisiera que lo tuvieran todo Aparte de mi profesión, que lo he tenido, he trabajado profesionalmente Fabricado artesanal, ¿no? Dos chicas hermosas, pues, que nos van llevando, miren, van llevando unos chocolates, miren ¿Qué nos van a llevar? Unas galletas, unos espiros y unos chocolates ¿Tú que eres fan de Leonardo o qué? Sí Mire, esa suerte, ¿no? Que a uno, ¿cuándo? ¿Qué será que me regalen un chocolate, no? Leonardo Ceflas, ¿no? Como todos ustedes ya lo conocen Un muchacho muy simpático, un indígena, un indio así como yo, ¿no? Pero simpático, yo no soy, pero, feíto Vengo por la hermana, que es muy guapísima también, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Para que conozcan, pues, mis amigos, esta es la casita, pues, donde Crió, pues, Leonardo Ceflas, ¿no? Aquí están las admiradoras, hasta Jack es el admirador, ¿no? Sí, también estoy feliz Sí, hasta Jack se ha enamorado, dice Jack No creo, pues, Jack Estoy enamorado Ahí está Encontramos a papacito, pues, Dios me los bendiga, mi amiguito Un gusto Bienvenidos, Arturo para servir Don Arturita, de verdad, enfócale, mi amigo, así parece Al hijo, ¿no? Al hijo Muy guapo, muy simpático, todos sus hijos, de verdad Gracias a Dios Abel nació aquí Abel Leonardo se llama él Abel Leonardo Sí, él nació aquí en esta casa, creció aquí Toda su infancia lo hizo también aquí Bueno, aparte de que sus estudios primarios lo hizo en Río Bamba También la secundaria lo hizo en Río Bamba Y últimamente la universidad lo está haciendo también en Río Bamba ¿Cómo fue su niñez? Él ha sido uno de los, el de los últimos, digamos, que ha sido en su rango de estudiante sobresaliente Ahora tiene apenas 20, 20 años Tiene apenas 12 años, ingresó a la escuela de fútbol en Río Bamba Y hoy estudia también educación física, está al sexto semestre Ah, las muchachas están, pero que quieren tomar fotos, quieren grabar, están, pero bien enamoradísimas del muchacho Bueno, alguien se enamora y se lo lleva Miren, por acá también tenemos, miren que venimos de acá Querían ver, de verdad venimos de, son las fans que vinieron pues de acá a conocer Quieren, dice, tomar fotos, quieren un videito con él Te vas triste, ¿no es cierto? Será hasta la próxima oportunidad ¿Y usted, señorita? La farándula mestiza ya tiene otro matiz Muchas veces se maquillan, quizás se presentan en un estilo ya súper quizás de fisonomía Puedo decir que a mi hijo no se le ocurra eso Que se presente como tal natural, lo más humilde que sea Y aparte de lo físico me encantaría que él se mantenga con su alma intacta, de obediente Esta es la pregunta del millón Todos preguntan, dice, Leonardo, ¿tiene novia? Se apareció en TikTok, pero quién sabe, la vida es así, ¿no? Hay tiempos que van y tiempos que vienen Bueno, el muchacho aún está muy chico Dios permita que sepa discernir su compañera ¿Cuántos hijitos son? Son cinco Tres varones, dos mujeres, claro, Leonardo es el último Así que pilan seguidoras que tienen más hermanos, ¿no? Para que le hagan suedro, ya ve Que ha sido bonito, aquí ha habido un río, vea, que hermoso hay este lugar Me encantó Tiene truchas Así es Aquí están las manos de Leonardo Para él nada es difícil Así de guapo es, pero también es muy bueno para trabajar, estoy muy feliz de él Muy trabajador Muy trabajador Mi esposa y yo nos quedamos permanentemente ¿De Pachamama? Esta es la camita de Leonardo Sí, sí, sí Esta es el tambor que hacen el carnaval, ¿qué dicen? Ah, sí, sí, sí Estas son las herramientas artesanales que utiliza Leonardo Ahora sí, voy a sacarme la chompa y vamos a ver cómo me sale A ver, ya ¿Ustedes qué creen? ¿Que puedo o no puedo? Verán que yo voy a pararme solito Filas Quisiera que lo tuvieran todo Aparte de mi profesión, que lo he tenido, he trabajado profesionalmente Pero no ha sido suficiente por el hecho de que nos hemos quedado acá No haya podido dar lo que mis hijos quieran El sueño de Leonardo es ponerse un propio gimnasio, ese es el sueño de él, ¿verdad? Sí, desde hace ratos él quiere tener su propio gimnasio e inclusive ha dicho alguna vez quisiera ser maestro de una escuela de gimnasia para rumas Sí, le va a bendecir y sé que hay muchas personas que le van a apoyar y que viendo pues como ha sabido aquí pues el entrenar, yo sé que hay muchas personas de buen corazón que le van a apoyar a su hijito Un cachito, ¿verdad? Este es pues donde Leonardo que él toma el puro, ¿no? Pájaro azul Se la conserva como su reliquia, ¿no? Porque él ha dicho yo puedo servirme unas copitas cuando pueda con mis amigos o algún personaje que viene, ¿no? Entonces esta es la copa runa, como él lo llama Ah, en el pueblo de Arco, es como usted ve que se toma mi amiguito Leonardo Y cuénteme, ¿cómo dijo que ha pasado allá pues en el paro? ¿Cómo se sentía? Leonardo no es la primera vez de este muchacho, bueno, venimos nosotros de sangre de luchadores Leonardo pues se ha personado mucho más porque él sufrió en carne propia la discriminación Para mí era algo muy, muy triste ver que un muchacho tan joven se puso allá Pero valiente, valiente Claro, empezó a fabricar su propio escudo también Empezó a buscar las formas de defenderse de los gases Y Leonardo y su hermano mayor, los dos se pusieron en primera línea Para mí era eso, triste verla Cuando algún accidente con mis hijos Así es Era duro Pero decían, papi, ya sabemos Solamente vamos a ponerlos en las manos de Dios Lloraba en un momento En fin, él luchó desde cuando empezaron en Río Bamba Y ahí aparecen las redes sociales ¿Cuántos días estaba ya fuera de casa aquí? Definitivamente aquí ¿A los cuántos días llegó él del paro? Ellos ya llegaron a los 19 días ¿Cuántos días, digo, con la misma ropa? Así en la lucha, ¿no? Yo, la verdad que yo me siento bien orgulloso de ser también sangre indígena Que reclamamos lo justo, lo nuestro, por nuestros hijos, por el bien de nuestro país, ¿no? Mi admiración a Leonardo, pues, yo desde Pastelero José Mullo, pues, un fuerte abrazo Ya que no he tenido, pues, la oportunidad de haber encontrado aquí Siempre, pues, agradecido, pues, aquí al papacito, pues, que nos abrió la puerta Comida no nos faltó Aunque en la interperie estuvimos muy sacrificados Al dormir ya no dormimos cómodos para nada Pero yo creo que valió la pena Muchos dirán son 15 centavos Pero esos 15 centavos significan tanto Y también para las personas que tienen el bono También son 5 dólares mensuales ¿Qué significa? ¿Qué significa algo? Y eso que haya dicho por lo menos bajo una presión Porque de manera voluntaria Nunca lo hacía Nunca lo hacía Mira, esta es la cebada Ya ahora están casi como al olvido Pues tuvo que ingeniarse, ¿no? Para hacer las pesas Y aquí es cuando hace sus prácticas Generalmente la barra, ¿no? La barra él mismo se la ingenió, se la puso Aquí están mis amigos que Siempre cuando viene de Riobamba Leonardo, pues, está haciendo ejercicio ¿No? Por ver cuánto avanza Casi Aquí está la fotito del mejor estudiante Para que me conozcan un poco más de cerca Aquí tengo una fotografía del vestigio De la chocita donde nací ¿Cuál es el plato preferido de Leonardo? La trucha en sus diferentes presentaciones Pero la más es la frita Papá abanderado y el hijo también abanderado Ahí está Leonardo, conocido de pequeñito La vestimenta de Leonardo Ustedes vieron muchas cuatro cosas, ¿no? Más importante que el ponche que estaba andando Pues, mire, yo voy a ponerle El ponche de Leonardo El casco de Leonardo Y la banderita de Leonardo Que andaba pues cargada La banderita Este es, pues, es amor a la patria Ecuatoriano, ¿no? Estas medallas son las del mismo muchacho ¿Cuántos años tendrá esta mujer? No sé, tendrá unos sesenta años O setenta Paipax, causan api Ashtauan, yo ya isapacachun Animo, takuskamanta, yo paichaspanini Ecuador, jactapi, xinajatak chican, chican Jactacunapi, tukukai, mamapacha, japitax, causakunata Xungumanta, paginini ¡Gracias!